El segundo caso nos llega de parte de Coromoto Reyes. Coromoto Reyes tiene una inquietud relacionada con la seguridad física de los condomitos. Coromoto nos dice que siempre al llegar de su trabajo, ella consigue la puerta principal del edificio abierto. Y por supuesto le preocupa mucho esta situación. Ella se imagina que son los muchachos jóvenes que dejan la puerta abierta para poder subir y bajar a voluntad. Esa es su apreciación. Pero es un tema de seguridad que deja la deriva y deja desprotegido a toda la población y la comunidad. La administración, para resolver este tema, decidió cambiar las plantas ornamentales que se colocaban frente a la puerta principal, que embellecían el espacio y que lo utilizaban para sostener las puertas y dejarlas abiertas. Y de esa manera quitaron todas las plantas. Entonces su duda, su inquietud es que no se resuelve el problema, porque van a conseguir otras formas de dejar las puertas abiertas. Ella dice, ella hace un símil, dice, o sea, significaría que nosotros tendríamos que eliminar los semáforos de la ciudad para que los conductores no irrespeten las luces. Esa sería la alternativa. Porque, bueno, dice que para ella esa no es la opinión. Y nos pregunta qué hacer. Siente, señora Coromoto, que esto no es un tema legal. Propiamente dicho, se nos es un tema de convivencia. Nos pasa y nos ha pasado a todas las personas que hemos vivido en condominios. Yo particularmente, cuando tuve el privilegio de ser administradora de un condominio en la ciudad de Valencia, en el primer lugar, de donde empezó toda esta historia con mi condominio.com, lo teníamos, bueno, era un problema grave. Y vimos algunas alternativas. Una de esas alternativas nos gustó mucho y es tener una suerte de sensor. O sea, primero que se abren las puertas con esas llaves magnéticas y había un sensor que generaba una alarma y hasta que la puerta no se cerraba, la alarma no dejaba de sonar. Entonces, era un recordatorio que se le daba a todas las personas que entraban y salían de tener que cerrar la puerta. Porque la gente pasa, no se da cuenta y la deja abierta. Y mucho más cuando le pone un obstáculo para que esté ahí. Ese sensor que se puso en esa puerta minimizó al máximo el que dejaran las puertas abiertas. Y, por supuesto, se hizo todo un programa de concentración, de educación, que estaba basado en anuncios. Cuando eso no teníamos WhatsApp, teníamos la mensajería de texto y colocábamos en la mensajería de texto el velar, porque la puerta se cerrara. En los avisos de cobro lo poníamos constantemente, que eran avisos de cobro impresos. Utilizábamos las carteleras también para eso. Y en ocasiones, cuando veíamos que eran menores de edad, los que tenían esta actitud o las personas que trabajaban, en las viviendas, bien sea porque eran trabajadores domésticos o porque estaban realizando trabajos de reparaciones en los apartamentos, procedíamos a hablar con el propietario. ¿Por qué? Porque el propietario del inmueble es responsable de todas las personas. En este caso, a los propietarios, tomar en consideración para recomendar a sus hijos, a las personas que dependían de ellos o inclusive a sus visitantes, no dejar las puertas abiertas. A la larga, esto pudiera convertirse en un problema legal, porque el propietario está obligado a cumplir todas las normas y todas las obligaciones que tienen que ver con el condominio. Y una de esas obligaciones contenidas en el artículo 3 es no ejecutar actos que puedan perturbar la seguridad de las áreas comunes o de la comunidad. Entonces, si yo pudiera documentar que un propietario permanentemente, en forma recurrente, todo el tiempo deja las puertas abiertas o bien para... Lo hace por descuido, porque por descuido también se es responsable civilmente, o lo hace para propiciar un ingreso no debido al edificio, pues pudiera tener una sanción muy grave, ¿no? Estamos hablando de cosas muy, muy graves, que es que un tribunal pudiera obligarle a vender sus derechos. O sea, que dejar la puerta abierta me haría a mí que un tribunal me obligue a vender mi inmueble en contra de mi voluntad, pero pareciera que sí. Porque hay que tener es constancia y disciplina, demostrar y probar que es permanente, demostrar y probar que es el vecino el que lo hace, y eso requiere un gran trabajo, ¿no? Que no es fácil, no lo he visto la primera vez, pero es importante que nosotros sepamos y se lo podamos decir a los vecinos. Porque hay algunas obligaciones que los propietarios tienen que cumplir en la comunidad. Están previstas en el artículo 3. Y el incumplimiento de esas obligaciones, no solamente el pago es una obligación, sino también todo lo que está previsto en el artículo 3, puede ser sancionado con la máxima o con una sentencia de un tribunal donde le obligue a vender su bebida, le obligue a vender su inmueble, inclusive hasta llegar a las tribunales. Estamos hablando de cosas extremas, pero es importante que lo veamos en forma extrema para poder sensibilizarlo. La solución puede ser esta que yo le acabo de decir, de colocar un sensor y una alarma para que una vez que la puerta quede abierta no deje de sonar hasta que la cierren. Y la otra que también vi en un edificio es que cuando no se cierra bien la puerta, no queda bien cerrada, esa llave se desactiva. O sea, yo tengo que abrir y cerrar porque es como un código que se recibe y si yo no cierro bien la puerta, la alarma queda desactivada, la llave magnética queda desactivada. Entonces yo les sugiero que puedan ver esas opciones, opciones inteligentes, opciones de seguridad inteligente, digo yo que se llaman así, para que ustedes puedan resolver ese tema de la mejor manera. Hay opciones, pueden preguntar, pueden buscar en internet, y pueden preguntar a las empresas encargadas de la seguridad electrónica de los edificios para que puedan resolver ese tema. De esta manera le damos respuesta al segundo de los casos enviados desde el servicio público de atención gratuita de micondominio.com. De esta manera le damos respuesta a las empresas encargadas de micondominio.com.